Hace calor, hace calor Ya estabas mirando con cantos de canción y cada vez ya sabéis que ya Vistemos con ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesitación A mi pasidad me quedará Y tú te colocó y yo te esperaré todo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Y si se va a juntar, es tan tan profunda Sálvame de esta soledad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, 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 oh Hace calor Hace calor Yo estaba esperando con cantos de canción y cada vez ya sabotear El rostro de gana y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano De necesitación Déjame paz y dame guerra Y tú te colocó y yo te esperaré todo mejor Ah, 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 ah No sé como el vino, salada como el mar Y si se va a juntar, una tanta profunda Sálvame de esta soledad Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Hace calor, hace calor Ella envió la receta para estar mucho mejor Siento cosas, sin prisas, me entrega su sonrisa Como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de pasajeros Frutas llenas de canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien Te daré mi corazón para que juegas con él Y me viene a cruzar de ella en mi hermidad Y me viene a cruzar de ella en mi hermidad Y me viene a cruzar de ella en mi hermidad Pero nunca iré a los hijos para atrás ¡Suscríbete al canal!